Un gran incendio en Sonsama alertaba hacia las 6 de la tarde de ayer lunes 27 de mayo a la población de Lanzarote. Continúan las investigaciones para conocer si fue el incendio de Sonsama una negligencia o no. Clavijo prefiere contribuir al encendimiento entre Palestina e Israel en lugar de tomar partido por una de las partes como ha hecho Sánchez esta mañana. El 29 de mayo llegará un mensaje a los móviles de Lanzarote y La Graciosa entre las 10 y 12 de la mañana que no parará de sonar hasta que le dé a aceptar. Comida, baile, música y tradición llenará las principales plazas y parques de Lanzarote el próximo jueves 30 de mayo.